¿Qué onda gente? Les habla Changu Habana y en el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer dinero en cualquiera de los juegos de mesa del casino de GTA V. Este truco se puede aplicar ya sea en las mesas que están aquí afuera, las mesas de límites bajos. Sí toma un poco más de tiempo, pero también se puede usar aquí para empezar a juntar dinero y luego poder moverte hacia las mesas de límites altos. Yo honestamente recomendaría que hicieran el truco en las mesas de límites altos, ya que es mucho más fácil poder hacer dinero y van a poder duplicar y triplicar su dinero bastante rápido. Entonces hay tres tipos diferentes de juegos. Tenemos el póker que yo honestamente no se lo recomendaría. Es el juego más difícil de jugar y en el que yo creo que menos dinero puedes ganar. Luego tenemos la ruleta que en mi opinión es el juego más fácil. Es el juego que yo recomendaría si no quieres estar pensando, si no quieres estar lidiando con cartas y saber de probabilidades y de qué oportunidad tienes. Entonces puedes venir nada más a la ruleta y escoger una de las opciones que son 50-50, que son de 1 a 18 o de 19 a 36. De números pares o impares, números rojos o números negros. Entonces nada más escoges uno de esos y le pones todo tu dinero y nada más esperas a que dé vuelta la ruleta. Y ya si ganas, bastante bueno, nada más te paras, ya sabes, te cambias la ropa que traigas puesta, te pones un sombrero o algo así y te vuelves a sentar. Si pierdes nada más desconectas el internet y te vuelves a meter. Entonces la ruleta es bastante fácil si no quieres estar pensando mucho, nada más quieres apostarle y que sea a la suerte. A mí me gusta más jugar 21, jugar Blackjack, ya que siento que tengo un poco más de control sobre la probabilidad de ganar. Además de que se puede hacer dinero bastante rápido porque puedes duplicar la cantidad de apuesta y hay veces que puedes apostar hasta 200 mil fichas de casino por mano. Entonces, en mi opinión, el mejor juego sería el de 21. Y es igual, todo lo que vamos a hacer es nada más apostarle el máximo y cada vez que ganemos prácticamente vamos a estar ganando entre 50 mil y 100 mil fichas de casino. Eso sí, una vez que ganemos, acuérdense, tenemos que pararnos y cambiar el conjunto de ropa que traemos puesto. No tenemos que cambiarlo todo, si no tienen un conjunto salvado nada más, tienen que ponerse un sombrero o un reloj o cambiarse algo en la vestimenta que traen puesta y esperar a que les enseñe el icono de carga de mano derecha. Una vez que ya vean ese icono, quiere decir que ya salvaron el dinero y entonces se pueden volver a sentar a jugar. Ya yo les había enseñado este truco o este bot con anterioridad, pero en vez de desconectar el internet, lo que hacíamos era cerrar la aplicación. Y cerrar la aplicación toma muchísimo tiempo. Todavía lo pueden hacer de esa manera, pero si lo hacen de esta nueva manera de nada más desconectar el internet, lo van a poder hacer mucho más rápido. Y van a poder juntar dinero mucho más rápido, ya que no tienen que esperar a que cargue el juego. Otra cosa que recomendaría es el hecho de que como no podemos perder dinero de esta manera, es de que siempre traten de apostar la mayor cantidad de dinero posible. Entonces, yo la mayoría de las manos en 21 o en Blackjack no me importa lo que me toque, a menos de que sea de 17 para arriba. Si me toca cualquier cosa de 16 para abajo, lo que hago es que duplico la apuesta. ¿Qué quiere decir? Que estoy apostando 100 mil por manos cada vez que me toca algo de 16 para abajo. Y esto lo hago porque como no tengo probabilidad de perder y quiero ganar la mayor cantidad de dinero posible, entonces estoy apostando la mayor cantidad de dinero posible. Aunque a veces no tenga mucho sentido, ¿no? Pero de esta manera me estoy asegurando que pueda ganar la mayor cantidad de dinero posible. Otra cosa muy importante que saber es que si te tocan dos cartas que sean del mismo valor, por ejemplo, te tocan 2.10 o 2.6 o algo así, las puedes separar y entonces puedes apostar 100 mil en cada carta. Lo cual quiere decir que estarías ganando prácticamente 200 mil si te tocan dos cartas que tengan el mismo valor. Entonces de aquí como pueden ver al repartidor le tocó 21, entonces perdí lo que voy a hacer es instantáneamente me voy a ir hacia el internet y voy a desconectar el internet. Obviamente si tienen un internet cableado que el cable lo tengan directo en la consola, lo que pueden hacer es nada más quitar el cable, volvérselo a poner y ya eso también funciona de la misma manera. Entonces ya una vez que hagan esto, como pueden ver los va a sacar de la sesión en línea nada más, le dan a aceptar, los va a meter al modo de historia y del modo de historia nada más lo que tienen que hacer es meterse otra vez a GTA en línea, a buscar una sesión en línea. Yo recomendaría que busquen una sesión en solitario porque yo siento que carga mucho más rápido ya que no tienes que estar esperando a que las demás personas carguen o no te tiene que emparejar el servidor con las demás personas que están en el servidor. Entonces a mí me gusta meterme en sesiones en solitarios porque siento que carga mucho más rápido y entonces puedo meterme otra vez rapidísimo al casino, ir a las mesas y seguir apostando. Entonces si lo quieren hacer de la manera más rápido, yo les recomiendo que lo hagan igual de esta manera que nada más se metan a sesiones en solitarios. Si no les importa mucho el estar en solitario que cargue rápido, entonces se pueden meter a cualquier tipo de sesión. Y obviamente este método lo pueden hacer con cualquiera de los tres juegos de mesa, ¿no? Yo he visto mucha gente que ha tratado de estar haciéndolo en la ruleta pero que nada más le apuestan a un número específicamente. Obviamente esto les va a tomar muchísimo tiempo y van a necesitar muchísima suerte, pero si lo logran hacer, la cantidad de dinero que les van a pagar es increíble. Eso sí hay que tener muchísima suerte, además de que van a estar entrando y saliendo mucho porque las vueltas en la ruleta no duran mucho tiempo y es totalmente a la suerte. Entonces ustedes no tienen mucho control sobre que caiga, sobre qué número va a salir en la ruleta. Yo de hecho todavía en lo personal todavía no me ha tocado a nadie que conozca que apuesten los 50 mil en un número de ruleta y les toque ganárselos. Eso sí he visto a muchísima gente jugando el 21 o jugando incluso en la ruleta pero escogiendo nada más rojo, negro y se han hecho muchísimo dinero bastante rápido. Entonces esta es una buena alternativa de que cuando ya no esté el bug de carrera de caballos del casino todavía vamos a tener este truco o este bug ya que poder quitar esto de poder desconectar el internet va a ser muy difícil que lo puedan arreglar. Entonces siempre vamos a tener esta opción de poder ir a los juegos de mesa, apostar la mayor cantidad de dinero posible y lo podemos apostar todo porque sabemos con seguridad que no lo vamos a perder porque una vez que desconectes el internet no se pierde nada de dinero. Pero como pueden ver aquí vuelvo a entrar al casino y tengo todo lo que ya había ganado. Ya tengo 829 mil y esto lo empecé apenas creo que fueron con 600 mil que empecé. Entonces nada más aquí jugando 21 como pueden ver ya he hecho como 200 mil. Entonces es una manera bastante rápida de poder hacer mucho dinero. Pero bueno eso va a ser todo por este video. Déjenme en los comentarios qué juego de mesa de aquí del casino de GTA V les gusta más. Y en cuál han ganado más dinero. No olviden también suscribirse y darle like. Yo soy Chan Guavana y nos vemos la próxima.